Este vídeo ha sido posible gracias a EA Creator Network ¡Hola Verdis! Bienvenidos de nuevo un día más aquí al canal con un nuevo vídeo de los Sims Verdis, hoy vais a ver un resumen de todo lo que trae esta expansión de la vida y la muerte y lo más importante, os voy a comentar si es un pack que merece la pena comprarlo o no pero ya de entrada te digo que me ha viciado muchísimo así que es muy difícil evitar no jugarlo sí que es cierto que muchas veces los simmers nos quejamos que hay algunos packs que les faltan cosas que falta gameplay, pero esta vez Verdis supongo lo habéis podido comprobar en las redes sociales que es que los simmers, los que hemos estado probando el juego durante tanto tiempo no tenemos queja porque realmente es muy y muy completo lo vamos a ver con toda esta recopilación que hemos creado y sobre todo pues claro, dar las gracias a EA por darme el código, por dejármelo probar antes y a vosotros Verdis, porque sin vosotros esto no habría sido posible así que hablemos un resumen de todo lo que hemos estado viendo por aquí por el canal sí que la parte del cast, comentaros que es muy y muy completo en cuanto a los adultos que tenemos peinados, ropas, trajes completos yo ya os comenté de que era ropa que bueno, que si queréis hacer el reto de las décadas podéis hacerlo sin contenido personalizado porque realmente tiene varios conjuntos sabéis que yo soy normalmente de CC, de CC Alpha pero realmente he visto que en este pack de expansión pues viene bastante variedad y que podemos coger colores que son muy bonitos o colores que son un poco fúnebres porque recordad, esta expansión va sobre la vida y la muerte así que vamos a tener funerales y vestidos para ir a los funerales no nos faltan aparte de vestidos también para convertirnos en el tema de la parca que eso es súper sí que es verdad que en el tema de los niños pues bueno tampoco no es que tengamos tanto contenido pero es que es un pack en el que el niño renace o sea, los que se van a morir son los adultos así que realmente todo lo que vamos a encontrar es más de la etapa adulta entonces en la parte del CAS también encontramos pues bueno el tema de las nuevas aspiraciones, los nuevos rasgos que esto va a hacer que tu sim pues bueno sea también un poquito más característico tenemos el de macabro que madre mía está todo el día pensando en hacer pues otras interacciones como hablando con otros sims sobre la muerte, que hay el más allá y eso está divertido porque crean nuevos estados aparte de que a tu sim le gusta hablar de ello entonces en el tema de la ropa tanto de mujer como de hombre yo he visto que hay bastante variedad y los he visto bastante bonitos para el tema de los funerales sí que de vez en cuando nos encontramos algún que otro atuendo que yo creo que hacía falta como es el del fantasma y el del cuervo imprescindible sobre todo si vosotros queréis disfrazaros o incluso ir a los festivales porque pensad que en este pack de expansión hay muchísimos festivales y tengo la sensación de que todavía no los he investigado todos puede ser bueno os estoy enseñando aquí de forma rápida todo el tema del gas de los hombres también para que veáis los peinados los trajes los trajes son súper señoriales es como si fueran pues los dueños de unas mansiones o quizás el conde Drácula cosas así sí que realmente pues me ha llamado muchísimo la atención que fueran de este estilo porque normalmente en los hombres bueno suele faltar contenido y que suelen ser camisetas así un poco más anchas suelen ser jerseys pero no justamente aquí hemos encontrado lo contrario que son más tipo trajes más tipo pues eso conde Drácula más clásico o sea es que eso me ha gustado muchísimo yo creo que lo voy a aprovechar sobre todo pues para crear una familia de ricachones que viven en una gran mansión pero al final las relaciones que tienen entre ellos no es que sean muy buenas y ahí puede pasar una desgracia sí que es verdad que ya nada más que con el tema de los trajes ya se te vienen ideas a la mente eso para que lo veáis entonces aquí os enseño ya un poquito más el tema de los niños suelen ser algunos trajes pues bueno para poder ir a los funerales porque realmente los niños también tienen que ir a esos eventos funerarios en los sims en la vida real no lo aconsejo mucho pero sí que es cierto que al menos nos han puesto este detallito de que los niños pequeños pues puedan ir bien vestidos también aunque sea un par de atuendos próximamente a lo mejor nos saquen algún pack dedicado a ellos pensad que estuvimos creciendo en familia así que está bien que tengamos pues eso el tema relacionado con todo el tema de los adultos y el tema fúnebre y recordad tenemos también atuendos de fantasmas pues si os convertís en fantasmas queréis tener un atuendo especial como el de Alice o sobre todo que no tener pies y ir flotando por ahí que también lo tenéis ahí todo desbloqueado la parte del modo de construir vale comentaros lo que más me ha llamado la atención es el tema de los sets a ver normalmente nos suelen poner pues objetos un poquito desperdigados que al final pues no tienen mucho sentido entre sí nos ponen muchas sillas muchas camas pero esta vez han creado sets que están increíbles tenemos set de comedor set de cocina set de cuarto de baño y todos encajan entre sí yo he llegado a construir bueno he llegado a decorar una casa con todos estos sets y es que queda una casa armoniosa que todo queda a conjunto sobre todo destacar la cama la cama de energía 8 por favor porque tenemos una cama de energía muy alta normalmente no la suelen poner y esta vez lo han tenido en cuenta así que algo que se agradece muchísimo bueno todo el tema del set del comedor como ya veis muebles grandes muebles pequeños cortinas que estas cortinas son súper porque realmente yo las creaba pues bueno intentando construir un arco poniéndolas las cortinas con contraseñas hacer que los objetos se muevan libremente pero que esto no lo pongan ya en este pack de expansión es que ya no tienes que estar pensando en cómo tienes que construir esas cortinas porque ya te vienen hechas ya está este es el cuarto de baño la verdad que todo tema mármol vale si vosotros queréis hacer pues eso el cuarto de baño que sea todo de verde o todo de blanco sí que va a crear como si fuera señorial porque es lo que yo os estaba comentando lo he visto un poco tipo mansión de gente ricachona que van bien trajeada entonces todo esto está como muy unido vale y ha creado pues una unión que está bastante guay para crear la armonía esta que todo encaje y sea bonito y entonces lo que no podía faltar en este pack de expansión sí que era el tema de las cosas fúnebres porque pensad si esto está decorado está dedicado a la vida y la muerte pues tiene que venir todo el tema de las tumbas agradezco muchísimo que las tumbas se puedan decorar libremente que tengamos tres posiciones para poder mover los objetos y que aparte tengamos gran cantidad para poder escoger nuestras tumbas sí que es verdad que las tumbas y las urnas las podemos cambiar en el modo de vivir vale o sea que podemos seguir escogiendo conforme pues una semana lo ponemos en una tumba y a la otra semana lo ponemos en una urna pensad que se puede cambiar muy fácilmente y esto da mucha y mucha libertad ya bueno tema del mundo sí que me he encontrado que tenía tres barrios bien diferenciados vale que tenemos la parte de la ciudad la parte un poquito más de country más de granjas y por último la zona de fantasmal está todo muy bien ambientado hay gente caminando por las calles no nos encontramos las calles vacías están llenas y lo más importante tenemos eventos y festivales prácticamente todos los días que es que tú no sabes qué evento va a caer en cada día porque hay un montón lo que me gusta puedes ir al ayuntamiento que cada distrito tiene un ayuntamiento y puedes seleccionar dónde quieres viajar o sea te lo marca directamente te lleva allí no tienes que buscarlo tenemos un cementerio que ya viene predeterminado para poder organizar todos tus eventos y también misiones chicos hay varias misiones que esto va a hacer gameplay que no te aburras esto es lo que más me ha gustado parece ser que el tema de las misiones se están haciendo populares lo tuvimos también en el pack de expansión del amor vale tuvimos el tema del oso y ahora tenemos el tema de Alice que bueno realmente lo que tenemos que hacer es buscar a sus hijos que todos murieron no sabemos realmente cómo murieron pero tenemos que encontrarlo y una vez que los encontremos nos desbloquean un árbol que puedes utilizarlo siempre con este sim con el que haga las misiones te recuperará todas las necesidades otra cosa que me ha gustado mucho es que tú puedes ser fantasma cada vez que te dé la gana o sea no hace falta que te mueras no hace falta que te chupen la sangre no hace falta que pase nada de eso sino simplemente tú te vas a un lago sin cumplir misiones ni nada y le das a tener una experiencia te puedes convertir en fantasma en cualquier momento y tener los poderes que tú quieras eso si te durará siete horas vale después se te va al estado pero te puedes volver a meter en el agua como ya os decía bueno la ciudad está toda llena de cosas tenemos la gente todo por la calle tenemos cementerios la vaca planta están también las criptas que podemos explorar conseguir dinero conseguir objetos sobre todo conseguir las cartas del tarot y como ya veis aquí os muestro algunos de los festivales que yo me he ido encontrando este es un festival como para conmemorar a las víctimas pero realmente lo que hacen es estar bailando el nuevo baile que sería pues el baile de miércoles bueno de la familia Adams nosotros lo conocemos así realmente y ha sido muy gracioso que puedan poner cosas que la verdad se han vuelto virales en nuestra vida social porque lo hemos visto por todas las redes otro de los eventos funerarios que me gustaron fue el tema de los ataúdes bueno lo ponen todo decorado tú no puedes interactuar con los ataúdes pero sí que puedes ir a la persona funeraria y decirle quiero comprar estos ataúdes y te lo preparas pues de cara a un futuro porque vete tú a saber cuando tu sim se va a morir y aparte puedes meterte en la profesión de funeraria hablando con ese hombre otro de los eventos sería el de la luna llena que bueno los sim pueden venir aquí a ver la luna se desnudan sí o sea que se desnudan y se ponen a bailar con el fuego que es divertido tenemos también el evento de los fantasmales que se llaman las ánimas anónimas y simplemente pues bueno pueden comer un poquito de comida y también bueno si tú eres fantasma en ese momento puedes hacer algún pregón y todos te escuchan entonces lo que sí que me ha gustado mucho ya sabéis que no soy mucho de completar colecciones que muchas veces lo intento en retos pero se me hacen un trabo imposible es esta colección de tarot es totalmente distinta a todas las colecciones que hemos visto ahora es básicamente para que tú conozcas todo el mundo de Ravenwood que al final pues acabas descubriendo cosas nuevas como por ejemplo este fantasma que es un mercader que aparece de noche deambulando por las calles y tú puedes comprarle varios artículos que son muy y muy valiosos y difíciles de encontrar descubres lugares como el pozo descubres también gente o sea porque tú tendrás que hacer aparte unas misiones con unos sims y así te cuentan un poquito toda su historia los vas a visitar a su casa cosa que normalmente pues no lo hacemos o sea vamos nosotros a jugar directamente nos creamos nuestro sim y da igual los sims que ya vengan creados porque no les hacemos ni caso pero esta vez está guay porque vas a investigar sobre su familia vas a conocer por ejemplo a este sim te va a decir las misiones que quieres hacer las vas a completar y te va a dar las cartas que tienes que acabar de coleccionar y bueno si acabas toda la colección y las encuentras todas vendrá la parca te dará el regalito que es la última carta sí que es verdad es una colección muy y muy especial y maravillosa yo te recomiendo que lo hagas y tienes una guía en el canal donde están todas las cartas sobre todo te ayudará a conseguirlas otra de las actividades que trae esa expansión es el tema de las listas de deseos muy importante si tú quieres que tu sim más adelante pueda renacer en el alma de otra persona ¿qué vamos a hacer? pues con un librito vamos a ir cumpliendo deseos vamos a escribir qué deseos quiere hacer tu sim tener un hijo completar un libro hacer un cuadro en nivel 10 y conforme vayáis completando todo esto se nos completará toda una ruedecita ¿qué pasa si nosotros la completamos del todo? pues cuando nuestra sim muera podremos escoger la opción de revivir aunque si tú quieres vivir una temporada de fantasma también puedes hacerlo si te conviertes en fantasma este panel cambiará y tendremos todo en color azul como liloso y tendremos que completar dos misiones más para poder revivir tenemos como fantasma todo el tema de los poderes hay como tres segmentos poderes malos poderes neutros y poderes buenos los buenos son muy divertidos porque realmente puedes hacer por ejemplo ñiqui ñiqui en cualquier sitio cogerán cualquier objeto ya sea una lámpara una silla una ducha cualquier sitio puede ser hasta incluso un váter todo te lo puedes esperar otro de los poderes que también pueden hacer que son muy útiles es reparar objetos o alguno diabólico como es perturbar el sueño de algunos sims esto va a hacer que se levanten con mala leche y digan alguien se ha metido en mis sueños y esté un poco inquieto más poderes que podemos tener quitarle energía a un sim o dársela también podemos hacerlo o incluso quitarle vida hacerle que se muera antes son muchos los poderes pero si nosotros lo que queremos realmente es revivir nos volveremos al lago de los poderes y daremos a la opción de revivir entonces lo que va a suceder es que nos vamos a convertir en otro sim de otra etapa la que nosotros escojamos y vamos a aparecer en la misma familia o quizás en otra nosotros podemos escogerlo lo importante es que ese sim nunca lo perdemos siempre tendremos su alma y sus recuerdos bueno alguno de ellos no todos otra de las funciones es el testamento tenemos que tenerlo todo preparado antes de que nuestro sim se muera así que para tenerlo listo vamos a escoger algunas reliquias como objetos personales de gran valor y los vamos a alegar a otros sim pueden ser de la unidad familiar pueden ser primos o pueden ser vecinos puede ser cualquier conocido que tenga tu sim vamos a poder escoger como queremos nuestro funeral bueno ella lo marcará otra cosa es que sus familiares lo hagan vale y marcará sus deseos pondrá un testamento con una carita un mensaje podremos personalizarlo todo y realmente cuando llegue el momento de su muerte si está en la cama y está durmiendo podremos ver esta nueva muerte que es que le sale el alma por la boca preciosísimo bueno llega el momento del funeral y podemos planificarlo todo otra de las interacciones más guays de esta expansión chicos porque podemos hacer el evento funerario no solamente aparece la tumba se va la parca y pim pam pum y la verdad es que van a ir un montón de sims a todos los que nosotros invitemos y aparte pueden venir otros que no conozcamos que vengan a llorar nosotros pues podremos hacer pregones cambiar la foto poner flores llorar desconsoladamente o llorar pues de forma falsa hay muchas opciones incluso el minuto de silencio donde todos se ponen así como mirando para abajo es alutiflipante vayamos al tema de los trabajos como os he comentado teníamos dos trabajos que bueno es el tema de ser funerario o bien segador de almas segador de almas podemos ir al trabajo con nuestro sim y convertirnos en la mano derecha ante la parca ya sabéis lo mucho que me gusta poder ir al trabajo con bueno con nuestro sim y aquí vamos a hacer la parca que no puede ser menos podemos incluso decidir si un sim vive o muere llevarnos su alma o sea segarla después coger todas estas almas enviarlas almas allá a través de un portal o sea que las vamos a poder cuidar y cada vez que vayamos al trabajo nos vamos a encontrar con una situación diferente o sea no siempre vamos a tener que revivir o matar a un sim sino que nos vamos a encontrar incluso brechas que se han abierto se han escapado almas se han escapado fantasmas nosotros tendremos que cerrarlas y encontrar esos fantasmas que se han escapado tenemos que expulsar los almas allá tenemos que recuperar esas almas eso sí los portales siempre hay que cerrarlos otra de las situaciones que me he encontrado por ejemplo sería esta que me suplican que por favor que reviva yo a ese familiar pero tened en cuenta una cosa la parca nos exige que tengamos 25 almas semanales si no lo cumplimos cuidado se puede enfadar un poquito la parca así que tú vas a decidir cuando vive o cuando muere un sim si tú tienes miedo de que la parca te pille con el tema de las almas no te preocupes puedes tener un hijo y tendrás esta marca personal en tus bebés así que birdies como veis desde mi punto de vista veo que es una expansión completísima que no le falte de nada vida en la ciudad tenemos eventos personajes nuevos tenemos que interactuar con ellos el nuevo trabajo los eventos funerarios las cartas realmente esto es lo que me gustaría a mí de cara a un futuro o sea que todos los packs de expansión que tuviera todo esto porque esto sí que vale la pena sí que vale la pena realmente gastarse ese dinero porque a ver yo lo comprendo son packs que son caros vale los videojuegos últimamente no sé qué están pasando que no son muy baratos pero por el precio que tiene y todo lo que contiene vale muchísimo la pena o sea está bien aprovechado yo estoy segurísima de que tú vas a disfrutar muchísimo este pack de expansión sobre todo convertirte en la parca y poder investigarlo todo de arriba a abajo me he tirado yo como tres semanas jugando a este pack de expansión y en ningún momento he sentido la necesidad de qué voy a hacer me aburro en ningún momento todo ha sido hacer una acción tras otra y la verdad es que es súper divertido ya sabéis yo siempre os digo toda mi experiencia y sobre todo sinceridad ante todo vale así que aquí la tenéis sí que también quiero recibir vuestros comentarios de la gente que lo ha podido probar que lo escribáis por aquí abajo para que todos los que tengáis esa duda también podáis saber qué es lo que sucede con el pack de expansión si lo recomiendan no lo recomiendan quiero leerlo todo y tú que si no lo has comprado también déjame en los comentarios qué te ha parecido piensas comprarlo más adelante bueno birdis nosotros nos seguimos leyendo y nos vemos en el siguiente vídeo adiós